Este fin de semana comienza ExpoCauca, organizado por ACOPI, donde se reúnen las diferentes empresas para generar negocios. Además, espacios de turismo y donde los artesanos pueden mostrar su elemento diferenciador. Para este domingo, la entrada es completamente gratis y desde el lunes se comenzará a cobrar a las personas. Hay que recordar que tienen parqueadero privado. Hablamos con la representante de ACOPI sobre el tema. Claro que sí, este domingo abre ExpoCauca. Precisamente este día la entrada será libre. Empezamos con unos concursos que hemos logrado llevar a una semifinal. Esta sería la categoría de los niños. De modo que vamos a abrir ExpoCauca de domingo a domingo. Primer domingo, la entrada es libre, lunes, martes y miércoles, con una boleta ingresan dos personas. Recordarles que los niños menores de 6 años y los adultos mayores de 65 no pagan ingreso. Esta estrategia la hace ACOPI-Cauca pensando que vaya toda la familia a disfrutar estos más de 200 empresarios de los diferentes sectores, como por primera vez este pabellón de la mujer, nuestras costureras en alianza, precisamente, que presenta la alcaldía a través de la Secretaría de la mujer, este pabellón agroindustrial, respaldado por la Secretaría de Desarrollo Económico que presenta la gobernación del Cauca, donde todos estos empresarios del campo van a tener la oportunidad de abrir estos mercados y visibilizarse. Además de los sectores tradicionales, este gran pabellón de artesanías, hogar, salud, belleza y todas las instituciones que nos rodean, estamos listos, estamos preparados para esperar, esperarlos en esta gran semana. Lo decía al comienzo, paralelo a una importante actividad cultural que vamos hasta el domingo 31 de marzo. Y recordarles que el sábado 30 de marzo será nuestro gran concierto con los terrícolas de Venezuela. Doctora Jailuz, después de años de ausencia debido a varias circunstancias, qué bueno volver a tener a Copi, esta gran muestra, ¿verdad? Bueno, sí, el año pasado también estuvimos y creo que todo el mundo lo esperaba, fue uno de los mejores años y es eso, seguir adelante, hay situaciones que generan ciertos cambios, lo importante es avanzar, innovar, cambiar y continuar con esas actividades que tanto las requieren el sector empresarial y las mismas familias que tengan este escenario. Aparte de lo que usted nos comentaba, ¿qué más va a tener a Copi? Bueno, les comentaba de los diferentes pabellones, este año nuevos pabellones, las ruas de negocios son vitales porque son los que ya tienen esa madurez para sentarse a abrir mercados de organizaciones más grandes, poder generar este espacio de los concursos ha sido vital, actividad cultural todos los días, diferentes modalidades, los sectores tradicionales, creo que es un conjunto de cosas lo que Acopi está presentando este año en Expo Cauca. Bueno, el porcentaje más grande, casi hablamos de un 50% son de nuestro Cauca, son nuestros. Bogotá le copia muy bien a Expo Cauca, tenemos por ahí alrededor de unos 26 empresarios que vienen de Bogotá y así de otras regiones de Colombia.